Umi, mi querida Umi, vamos a pasar a lo que sería la séptima pregunta, séptima pregunta, sí, me emocioné, me emocioné un poco, bueno queridísima, la siguiente pregunta, pregunta número 7, ¿alguna vez te ofrecieron dinero a cambio de algo más? Sí La respuesta es Un botonazo dice la gente ¿Se puede saber quién fue el que te ofreció eso? No, porque no solo fue una persona, de hecho han sido varias personas Y obviamente, o bueno, no sé siquiera recuerde el nombre de todos, pero sí han pasado varias veces y lógicamente pues, mi novio también sabían ¿Y qué, te escribían a la fanpage, al facebook personal, celular, whatsapp? Por muchos lados, de hecho incluso habían personas que no sé cómo conseguían mis celulares, hasta ahora no sé cómo Y pues, sí, por muchos lados, ¿no? Trataban de contactarme o de ofrecerme, incluso han habido personas que hasta me han mandado fotos Y cosas así, ¿no? Como que bien fuertes y... Pero nada ¿Fotos impúdicos o cómo? No, o sea, como diciendo, mire flaca, vivo acá, tengo este carro, tengo esta tanta plata, o me enseñaron sus cuentas bancarias Cosas estúpidas, de verdad, que en vez de que uno diga, wow, sí, puta, me impresiona En realidad, me parece súper, como que, me da asco, en verdad Y, pues nada Lantapinga, dicen, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¿Pero alguna vez te han ofrecido plata, por ejemplo, para una foto sugerente? Ya, esa es otra pregunta, pues No, o sea, va por el mismo lado, ¿no? O sea, para algo más Obvio que también, obvio que también Mmm, ok Ok Entonces, mi querida Umi La siguiente pregunta Está ahí, ya me dio miedo a las preguntas Va desde la mano de la pregunta número 7 Y es la siguiente Pregunta número 8 ¿Lo harías por una suma grande de dinero? No Vamos a ver lo que dice Bolígrafo La respuesta es ¡Botonazo! La respuesta es La respuesta es Está demorando, ¿no? Verdad Verdad Nunca lo hiciste por dinero No, ni lo haría Pero nunca se te dio la oportunidad No la pensaste En algún momento tal vez dijiste Tal vez sí Tal vez no Pues, han habido momentos Creo que como toda persona Que, pues, sí ha pasado Como que por necesidades económicas Por así decirlo Súper directo Pero, o sea, Dios Antes que eso, pues, mi dignidad, ¿no? Prefiero morirme de hambre Y prefiero no comer Y... ¿Qué hacer? Prefieres morir de hambre que hacer eso Pero a lo que voy yo es Nunca Por ejemplo Nunca Si te ofrecen, por ejemplo, ahora Cuatro mil soles ¿No te la pensarías? Soltera Sola Un secreto Nadie se va a enterar Nadie Solamente tú Y él Es un día Tal vez Tal vez no Para hacer algo más Un poco más profundo Pero tal vez, por ejemplo Algo más profundo, ¿ok? Tal vez sales una foto O algo por el estilo ¿No? No, lo que pasa es que También es muy contradictorio Pues lo que dice la gente ¿No? Sí, que fácil lo harías tú Porque, pues, mucha gente te sigue Y, pues, las ofertas te caen Y etcétera Pero, lógicamente Si fuera súper sencillo Dedicarme a eso Vamos a decirlo así Pues, simplemente no haría nada ¿No? No haría mis streams No haría mis cosas No tendría un trabajo normal Como la gente Y no me esforzaría Por hacer ese tipo de cosas ¿No? Si me gustara lo fácil O si me gustara, pues O si me llamara la atención Vamos a decirlo así Pues, hacer eso O siquiera lo pensaría Pues, simplemente no haría nada De lo que estoy haciendo En este momento, ¿no? Y es eso Entonces, no te consideras Que el dinero te mueva No, para nada Aparte, no lo necesito Bueno, ahora Ahora no lo necesito Estás trabajando Estás haciendo tu cosa O mi mi vuelta Dice la gente Maldita rata ¿Ya? Sí, obviamente Sí, claro El bolígrafo No, el bolígrafo no miente, gente El bolígrafo está diciendo Toda la verdad O sea Si dice que no Es que no O sea, el bolígrafo va a decirte Si es falso O si es verdad Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a ir a la pregunta Número nueve Entonces, muchachos Y la pregunta Número nueve es ¿Tu ex te buscaba Mientras estabas con Ivo? Sí La respuesta es La respuesta es Saludos, rata Un botonazo Y de la gente Si se están ahogando Verdad Verdad O sea, ¿tu ex El primer ex de todos? O el último ex Con el que estuviste Antes que Ivo Claro, el ex Con el que estuve Antes de Ivo Y... Pero, o sea Normal si cuento La historia, ¿no? Sí, o sea ¿Te acosabas? ¿Qué hacía? Lo que pasa es que Yo no terminé En buenos términos Con mi ex Estamos hablando De mi ex Antes de Ivo También fue una relación Larga Casi, bueno ¿Cuánto tiempo Tu pasaste? Todas mis relaciones Han sido largas ¿Cuánto tiempo Tuviste con él? O sea, no es que Estuvimos Como que A ver, déjame Tantear Lo que pasa es que Es toda una historia Con él Porque Estuvimos como que Un buen tiempo Como que En general O contando todo Pues como un año y medio Más o menos, ¿no? Solo que él se tuvo Que ir al extranjero Y nos separamos Un tiempo Y ya Pero Etcétera El detalle es que Sí, cuando Pues yo empecé Mi relación con Ivo Pues él Me trataba de contactar De muchas formas Me escribía a mi página O me escribía al WhatsApp A pesar de que Yo ya tenía Como que Tiempo con Ivo Tenía como tres meses Tenía seis meses Y todo lo sabía Ivo Lógicamente, ¿no? Hasta que Ivo Ivo ha tenido Bastante paciencia No, lo que pasa es que Ivo siempre ha tenido Acceso a todo lo mío O sea, a mi celular A mis cuentas Y etcétera, ¿no? O sea, con él Nunca he tenido secretos Ni un solo secreto Entonces Él también sabía Cuando él me contactaba Entonces Él me dijo ¿Sabes qué? Encárgate tú Obviamente Yo también puse el parche Varias veces Solo que No lo hice Y aquí pues Si hago mea culpa Pues no lo hice Como que súper fuerte O súper Como que Drástica Por así decirlo Y por eso es que Esa persona Pues continuaba Molestándome, ¿no? Así que Llegó el día En que sí Ivo como que Tuvo que encargarse De él Y lo amenazó Y pasó algo Como que Súper fuerte Que Ivo Le puso el parche Así súper fuerte Y Ya nunca más Me volvió a molestar Y esa es la historia Entiendo Lo mató Dice la gente Lo mató Lo mató Un cabezazo Lo mandó a matar No No, pero sí le dijo Algo como que Si lo veía nuevamente Molestándome O si lo veía Acerca Si Pues Lo iba a matar Algo así ¿Crees que lo puedas Mover así, por favor? O sea, para la derecha Un poco Quiero ver si es que El croma se me logra O sea, no, no O sea, tú No mueves una silla Si no mueves tu Tu cuerpo Para la derecha ¿Me entiendes? Sin, sin O sea, tu cuerpo Tu cuerpo Ya, ya me moví O sea, gira tú Tu cuerpo Quiero ver si se Mueve el croma Cuando giras Para acá Mira, mira en la cámara Ya, no seas pendejo Ya me di cuenta No, de verdad Lo que pasa es que Se está malogrando A veces el croma Por eso te pregunto Gira nomás No va a pasar nada No te vas a dar Toda la vuelta, tranquila O sea La gente se dio cuenta O sea, 45 grados Nomás Ya Continúa, brother Tengo que ir a mi stream Bueno, seguimos Tranquila, tranquila Ya sé que no me escuchas La pregunta número 3, 10 Viene auspiciada por Logitech Muchas gracias a Logitech Por darnos la chance De tener estos hermosos periféricos Y es ¿Empezaste a dedicarte al gaming Por interés al dinero? No La respuesta es Verdad Verdad Es verdad Excelente Yo siempre he pensado Que La transición De una cosplayer A una gamer Es por dinero Siempre he creído Que Cuando una cosplayer Quiere dedicarse Al mundo gamer Es porque Quiere Plata ¿Realmente Sientes que no lo haces por dinero? Entonces Si es que esto El bolígrafo no miente Entonces ¿Qué te motiva A ser gamer? Pues Antes de que Antes que empiece a contestar Mi pregunta O que te empiece a contestar Lo que me has hecho La pregunta que me has formulado Pues Antes de que Empiece toda esta movida De que Todos son streamers Y todos Dejamos de hacer nuestras cosas Para ser streamers Pues Quiero comentar Que Pues Yo no estoy metida En el gaming Por así decirlo Desde Que me conocen O etcétera Simplemente Desde hace mucho tiempo Cuando a veces Ni siquiera te pagaban Para ir a eventos Gaming Y estoy hablando De Ragnarok 2012 2013 WCG Los eventos Que se hacían antes Y a los que Pues Uno iba Por simplemente Amor Al Al juego O a ver Torneos Etcétera ¿No? Y No miento Porque No puedo mentir Tampoco Porque bueno Mi página La tengo Desde ese entonces Cuando iba A esos eventos Y Todos los eventos A los que iba Pues están ahí En mi página Desde antes Que empiece Todo esto De los streamers De las marcas Apoyando De hecho Antes ni siquiera Las marcas Apoyaban tanto A influencers Como es tu caso Y como es el mío Y Estamos desde ahí ¿No? Bueno Al menos yo estoy Desde ahí Lógicamente Yo también Yo estoy desde Hace mucho tiempo Yo casteaba gratis A veces Claro Y Claro Muchas personas Hemos hecho Cosas gratis Simplemente Porque nos gusta El ambiente Porque nos gusta Ir a los eventos Y nada más ¿No? Luego pues Si Como que Ya las marcas O los eventos Empezaban a pagar A cosplayers Empezaban a pagar Streamers A casters Por asistir Y en esa transición Es que muchas De las personas Que bueno Tú también Te incluyes También en ese grupo Pues hemos estado ahí ¿No? Ahora Otra cosa Es que La gente Recién Se haya enterado En el 2014 O en el 2015 ¿No? Por el tema Del Dota Y etc Yo la verdad Si considero Que pues Es muy común Pensar Que una mujer Pues se pasa esto Por simplemente Interesa el dinero Yo no puedo Decir lo mismo Porque para mí Esto No es como que Un trabajo Simplemente es un hobby Porque yo tengo Un trabajo real Pero entonces Y lo que sí Me motiva A seguir haciendo esto Lógicamente Es también El dinero ¿No? Porque el dinero Motiva a ti Me motiva a mí A seguir haciendo Estas cosas Y simplemente Lo tomo así Nada más Pero entonces ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación Es simplemente Porque me gusta Me gusta el ambiente Me gusta Que gracias a El gaming Por así decirlo Pues he conseguido Muchos amigos Muchas personas valiosas Que ahora Son parte de mi vida Sobre todo Pues Jamás pensé Que en mi vida Que me iba a enamorar De alguien O de un proplayer Es más Siempre decía Nunca voy a estar Con un proplayer Y al final Me pasó Incluso en una entrevista Me preguntaron Si yo estaría Con un notero Y yo decía No, nunca, nunca Y al final Me pasó Y sí Tengo como que Algo súper bonito O cosas buenas Claro Por eso la lección Nunca digas nunca Por eso tengo Buenos recuerdos O he conseguido Buenas cosas Buenas personas Valiosas Gracias a A esto Y siempre voy a estar Agradecida por esto No solo No solo me refiero A la gente que he conocido Como tú Por ejemplo Como Choco Que son como que Súper amigos míos Sino también Las personas Que he llegado a conocer Las personas que me siguen Que me apoyan En los streams Y esas cosas Si me motivan bastante A hacerlo Por ellos Por la gente que me sigue Y etc Entiendo Entiendo Perfecto La pregunta número 11 Muchachos Es Se va y la gente Está padeciendo ¿Alguna vez Consumiste Drogas? Si bien te preguntamos Hace un rato Si es que alguna vez Habías consumido Cosas ilícitas En Cusco Ahora te preguntamos Si has consumido drogas Y responde con la verdad Porque si no el polígrafo Va a decir Que no es verdad Si La respuesta es La respuesta es Verdad Verdad El fumón Lo dice la gente ¿Y qué pasó? Bueno Yo creo que Todo el mundo Ha probado Al menos una vez Yo creo que Todo el mundo Ha probado Al menos una vez De joven De chico Con algún enamorado Que te forzó a hacerlo ¿Me quieres decir Cuál fue el caso? Yo tengo Las veces contadas Que he probado drogas Y han sido Tres veces En toda mi vida La primera vez Pues Lógicamente Por curiosa Por saber Cómo se siente Creo que Todo el mundo Lo ha hecho La primera vez Por curiosidad La segunda vez Pues fue en una reunión Para estar con los amigos Y etc Porque estaban fumando De hecho De hecho Gente del ambiente Y la tercera ¿Del ambiente de Otero? Claro Del ambiente de Otero ¡Uy! Y la tercera Ha sido hace poco En The Final Match Carajo Y después Nunca más No es que haya sido Está sincera Mira Ellos podían haber dicho Nada O sea Simplemente podían haber dicho Si es verdad Y Inminamos una historia ¿No? Pero nos ha dicho Nos ha dicho Toda la verdad Gente No he mentido En absolutamente nada Ya escucharon Y Solo han sido Esas tres veces Puntuales No soy No soy una persona Que pues Necesite drogas O necesito De eso Para vivir O Para concentrarme O para hacer Alguna actividad Tampoco estoy En contra De la gente Que lo hace Pero No No lo veo Necesario en mi vida Y solo han sido Esas tres veces Puntuales Y Y nada más O sea ¿Crees que te has dejado A llevar por el momento Más que nada? No es Sí Por Por chilear Por Estar ahí Y en realidad Puede que ¿Tus padres Saben de eso? Mi mamá Si sabe de una vez De la primera vez Porque me sentí tan mal ¿Sabes que después de esto Tu madre ¿Sabes que después de esto Tu madre puede que escuche Esto no? No Sí Claro Ella sabe la verdad Ella sabe la primera vez Que lo hice Porque incluso Pues Lógicamente Cuando tú pruebas droga Bueno Estoy hablando Específicamente De la marihuana Porque el olor Se impregna mucho En tu ropa Entonces Cuando llegué a mi casa Lógicamente Se sentía el olor Y No me quedó otra Que decirle la verdad A mi mamá ¿No? Entendido Bueno Bueno Por lo menos Te estás diciendo la verdad Clip a la mamá de Umi No Nada han hecho Bueno Umi Ya Sacándonos de esos lados Un poco Pesados Quiero preguntarte Esta pregunta Número 12 Que viene auspiciada Quiero preguntar Esta pregunta Ya Dale Que viene auspiciada Por Sensex Y es ¿Lo has hecho Sin amor? Sí A la mierda ¿Qué tal pregunta? La respuesta es Epic Verdad Ok La respuesta es Un botonazo Dice La respuesta es La respuesta es Verdad muchachos Eh Si es verdad Si lo ha hecho Sin amor Y se puede saber Eh Eh ¿A qué edad? O Eh Con uno de mis Solo te puedo decir Que fue con uno de mis ex Pero no ha sido vivo Claro Es un experimento Puedo decir O sea Entiendo Claro Bueno Las cosas se dan En verdad Son cosas que Que pasan Y no tiene nada de malo O sea Todo el mundo Creo que ha tenido Sexo Como se dice Y no ha hecho el amor En alguna circunstancia Eh Pero bueno Yéndonos un poco De ese lado Que es Si no Lo has hecho Sin amor La pregunta Número 13 Es La siguiente ¿Tuviste algún romance Con otro jugador profesional De Dota 2? Botonazo No Mentira Si Si quieres usar el botonazo Si quieres usar el botonazo Eh Porque todavía Que quedan La 14 La 15 La 16 La 17 Así que si quieres usar el botonazo Ya Podría usar el botonazo Pero si voy a contestar Y la respuesta es no Ok Respuesta es Verdad Verdad O sea Nunca tuviste ningún tipo de romance Con nadie Eh Pero Nunca Te deshaste O algo por el estilo Con alguien de la comunidad De algún Lo que puedo decir Eh Con respecto a esta pregunta Que creo que es la que más Eh Les va a importar O por así decirlo Es que lógicamente Cuando uno Pues Está sin pareja O está soltero O está soltera Eh Pues sale Se va a toñar Como cualquier persona ¿No? Tampoco yo soy No soy la virgen de Guadalupe Dios mío ¿No? También soy una persona joven Que cuando ha estado soltera Pues ha salido Ha salido Con personas Etcétera Eh No tanto así Pero Si He salido con personas Si Eso si No lo niego Pero Un romance Pues es una palabra Súper fuerte La única persona Con la que he tenido Un romance Y que todo el mundo Sabe Ha sido Y luego Y después con nadie más Pero Eso es todo Ok Entiendo Bueno El niño polla Dice ya No hay que ser No hay que ser Cocufatos Chicos Creo que Todo el mundo Ha tenido algo Con alguien En algún momento Hasta incluso yo He tenido Algo por ahí No un romance Pero si algo por ahí Como algunas Personas de la comunidad Otera Y Vamos entonces ahora Por la pregunta Número 14 Muchachos Amigos míos Televidentes Y la pregunta Número 14 Agárrense De sus asientos Yumi Si quieres usar el botonazo Ya a ver Oh Tengo miedo Ahora ¿Alguna vez Pensaste En casarte? Si Si Esta es Esta es Verdad Verdad Bueno Creo que Todo el mundo En algún momento Se quiere casar Pero ¿Se puede saber Con quién? Porque eres malo Eh Lógicamente Con Mi última relación ¿Solamente con él? Si O sea Con Ivo Si teníamos Planes de eso Y Y No sé Y no quiero decir Nada más Porque ¿Te ibas a casar En Cusco O en Lima? No quiero hablar De eso Te pregunto O sea Es solamente Saber la zona ¿Cusco o en Lima? Eh Iba a ser Es que no quiero Hablar de eso ¿Iba a ser Otro país? No tanto así Si habíamos pensado En Cusco Y también en Lima Pero Ahorita está Como que Todo en stand-by Incluso hasta La relación Está en stand-by No es que me haya Separado también Del todo Con él Porque Aún hay cosas De hecho Yo Todavía lo sigo Amando Y Y Y nada No De hecho La pregunta Así Me Me Afecta Un poco Porque Porque Es algo Reciente Todavía Lo sigas Amando Obviamente Él es la Única Persona Que está En mi Corazón Y Y va a Estar Y Nada más Ok Qué lindo No voy a poner Música triste Porque estamos Con la hora ¿Te has sentido Atraída Por una mujer? ¿Qué? A la mierda Tu pregunta Sí Ok Vamos a ver Lo que dice El polígrafo La respuesta Es La respuesta Es Un botonazo ¿Verdad? ¿Se puede saber ¿Con quién? ¿Una amiga? ¿O alguna chica De la familia? No es una chica Conocida Y mucho menos Es una chica De la comunidad ¿Es una amiga? Jan es mi amiga Ok ¿Ella era Lesbiana O era Heterosexual? Era Vi también Ah ¿También? O sea ¿Te consideras Vi? No me considero Vi Pero en ese tiempo Creo que sí Lo fui Estoy hablando De la época De la universidad Ella era Una chica Que vivía Viendo de intercambio En mi universidad También estuvo Como que Por un periodo Corto En la UPC Estudiando conmigo Ok Y pues Pasaron O sea Sí hubo química Hubieron cosas Ahí Pero Al final Nada Nada concreto Y después Se tuvo que regresar A su país Y nada más La cross Y dicen Es bonita Crece Muy bonita Estamos en la pregunta Número 15 Como jugando Vamos a ir ahora A la pregunta Número 16 Umi Si quieres puedes retirarte Ya O sea Ya tienes Tus 50 cocos Tranquila Te llevas tus 50 dólares Fácil un poco más Si ya estoy acá Que me voy a retirar Pero fácil Te llevas un poco más O sea Como que Para Para estar tranquila O sea No hay necesidad Aparte si mientes El polígrafo va a decir Que es falso Y si Ah Normal Normal Y si mientes No le tengo miedo al polígrafo Ok Ok Porque si mientes Pierdes todo Ojo Esa pregunta Creo que todo el mundo La quiere escuchar Yo también Yo también la quiero escuchar Y gracias al polígrafo Sabremos Si sí O no La pregunta número 16 Es ¿Quién es Pac? No Va a sonar que es falso ¿Segura que no tienes Pac? No Y puedo contestar Muy bien esa pregunta La respuesta es Se quiere malodorar el polígrafo Se quiere madurar el polígrafo Botonazo Dice la gente Ni siquiera en ropa interior Nada más Eh Lo que pasa es que yo no sé Está sonando Exactamente Falso ¿A qué se refieren Con Pac? Ok Lo que pasa es que A las chicas Pues nos gusta también mucho Tomar las fotos de ropa interior O fotos sexys De hecho yo también Pues tengo fotos No solo Eh Con mi celular Sino también tengo fotos profesionales Etcétera Porque muchas veces Me han tomado fotos En bikini O en ropa interior Y etcétera ¿No? Para trabajos Sí Y Pero aparte O sea Muy aparte De ese tipo de fotos Pues también tengo fotos Que yo me tomo Porque también me gustaba Mandarle fotos a Bueno A mi novio Que en este caso Era Ivo Y a él si tiene Como que todo mi pack Por así decirlo Y nada más Es eso ¿No? Fotos en ropa interior Pero una foto desnuda O O yo que sé Mostrando Mostrando todo Pues no Eso sí No Nunca van a ver de mí Porque Porque no Eso sí Nada Da mucho miedito Exacto Sí bueno Me parece que es algo complicado Las preguntas disculpa Son las más complicadas Entonces Tienes que decidirte Si es que quieres usar el botonazo Ir para la 18 Y después retirarte en la 18 O quieres Tirar el botonazo O simplemente decir Chau Ya desde ahora Tienes 115 dólares acumulados Son 400 soles Creo que es bastante Para algo de Menos de una hora No sé Depende de ti Ya No Yo pienso que Aquí me retiro No más ¿En serio? Sí Fue muy divertido El stream Pero Creo que ya hablé mucho Ya hablé mucho Sí es verdad Y Justo Decir la última pregunta Para dejar O no quieres que la diga Tú eliges Si quieres puedes escucharla La última pregunta Tampoco la sabes Así que si quieres puedes escucharla Si no La dejamos ahí reservada Para que vea con la intriga Si quieres la puedes escuchar ¿Qué dice? ¿Qué dice este Mr. Choco? ¿Qué dice Mr. Choco? Y Mr. Choco Dice que igual Ya normal Normal Ok La pregunta Número 17 Entonces Es Ay 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 La gente Quiere ver el mundo Order Go in famous Dice por ahí Olvidate Olvidate Loco Olvidate Choco Olvidate Umi Olvidate La pregunta Número 17 Hola En el tono Bifrost Agarraste Con papita Puta ¿Por qué no respondí Esa pregunta? ¿Puedo responder Esa pregunta? Ya no O ya no Ya no Ah ya Bueno Eso fue Todo chicos Muchas gracias Amar ¿Por qué no respondí? Quiero responder Olvidate Así que Nada chicos Ya la respuesta No 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 hay polígrafo Así que La respuesta es mi stream chicos La respuesta es mi stream Ok Bueno yo no tengo polígrafo gente Así que yo no puedo dar veracidad De que ha mentido Que he dicho la verdad Pero bueno Vamos a cumplir con lo que dijimos Umi Vamos a llamarnos unos 5 minutos extra Por eso recordé las preguntas Para leerlos Las donaciones Que la gente hizo Ya Bueno Anónimo dona 30 dólares No dice absolutamente nada Se quedó ahí Ya Eh Luego vienen 10 dólares ¿Qué es lo dono y ya? Sí Después vienen 10 dólares De parte de Hitler Y Hitler dice Vueltita O te ataco Con DDoDS En tu stream Serrano ¿Puedes darnos una vueltita Para que no me ataquen con DDoS? No ¿Me van a atacar con DDoS? No Me quedan metidos Si es que puedo contestar La pregunta anterior Sí ¿Y te das la vueltita? Y me pagas la plata ¿Y te das la vueltita? No es que esa es la 17 Acuérdate que después viene la 18 O sea la 17 Era la 17 La 18 Botonazo Botonazo Polígrafo Simplemente me da risa Porque si el Bifrost Era una fiesta A la que iba a ir Y a la que también iba a estar Papita Iba a estar Masoku Iban a estar un montón de personas Pero al final no fui Y yo publiqué En mi Facebook personal Que iba a ir Pero al final no fui Y nada Es lo único que quería decir al respecto Porque me da mucha risa la pregunta O sea dicen que las cosas pasaron las previas No, ni siquiera fui No salí Ok Ok Y ya El polígrafo Eso era lo que quería decir Ok, perfecto Nada más El polígrafo no quiere decir nada gente No Está bien, está bien Nosotros vamos a creer en Umi También acá 20 dólares Abandonado Vamos a ver lo que dice 20 dólares Y dice Saludos Rata Y a Umi La 18 Mi pregunta es Si se están ahogando Iwo y Lucy Weird Tienes un yunque Y un salvavidas ¿A quién De los dos ¿A quién le das cada cosa? Ah, obviamente El salvavidas Se lo doy a Iwo ¿No? Y el yunque Pues A la otra persona Pero A ver Vamos a analizarlo un poco La otra persona Es una chica Con mucho talento Eh Eh Tiene mucho por entregar todavía A la sociedad A la comunidad gamer Iwo ya se ha retirado Del mundo gamer Entonces estarías actuando Un poco más por ti No por el bien De todo el mundo ¿No? Es muy absurdo Lo que acabas de decir Te comentaré Eh Lógicamente Siempre voy a salvar a Iwo Porque Es una persona importante En mi vida Y así haya Cualquier otra persona Ok Al costado Pues le voy a salvar A él siempre Esa es mi respuesta Bueno Bueno Así lo Así lo Bueno yo Yo hubiera salvado A la segunda Eh No me pregunten Ya sabemos No me pregunten Porque yo no tengo polígrafo Bueno Vamos a ir a Álvaro Ovejar Entonces Que también donó 5 dólares Y dice ¿Por qué mientes Y no dices Que me hiciste cachudo? Ah Qué asco Así dice la donación Ese tipo Está enfermo todavía Ok Vamos a Ok La gente La gente quiere ver La pregunta 18 Es que no sé qué decir La gente quiere ver La pregunta 18 Ah la gente quiere saber La pregunta 18 Ya pero eso lo lees Cuando me vaya Ya porque ya me tengo Que ir en verdad En serio No quieres escucharla No No quiero escucharla Porque me parece Tonto Porque después también Nuevamente voy a querer Responder Y nuevamente va a pasar Lo que pasó En la pregunta anterior Entonces no la hago Ok No botón hace Botón hace Simplemente porque No quiero saber Si alguien no hace 100 dólares Sabrá No me responde No me retiré Ok Bueno listo Me parece que nadie más Va a aportar En estos momentos Un reloj No es que tengo que hacer stream Desde las 8 Que tenía que hacer stream Y es súper tarde Es media hora nada más Pero bueno Nadie más va a aportar Nadie más quiere hacer preguntas Así que Listo Umi Gracias por haber estado aquí Gracias por haber estado En el canal Espero que La gente ahora Se dé cuenta De quién es el que está Frente a nosotros Y que hay que respetar A las personas Porque tenemos un concepto Pero ese concepto Muchos meses está equivocado Entonces creo que es momento De que la gente Se empiece a dar cuenta De que De cómo son O sea De cómo son verdaderamente Las personas Umi Creo que te Ah Una donación De 6 dólares Umi 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 Manda una donación Y pregunta Umi Si hubiera la oportunidad ¿Tendrías algo con Choco? No ¿Nunca? ¿Solo amigos? No Y la he pensado Porque A Choco yo lo quiero bastante Y es un amigo Que pues Muy aparte De las cosas Que hemos hecho juntos Que trabajamos juntos Pues Somos muy amigos Muy unidos Siempre lo estoy llamando Él me está llamando Me está contando sus cosas Y yo Mis cosas Y me ha apoyado En muchas cosas También Me ha escuchado llorar Y Siempre ha estado En los momentos difíciles Y Si Por eso lo quiero bastante Y justamente Porque No quisiera arruinar La amistad Que tengo con él O lo especial Que tengo con él Pues No estaría con él Claro O No quisiera No quisiera perderlo nunca Como un amigo Ni nada Choco No Igual Él tiene su novia Por Dios Dejen de hablar Otra pregunta Llega Con 5 dólares más Dice Umi ¿Has tenido alguna enfermedad sexual? No Nunca Gracias a Dios Nunca Andas sin una enfermedad sexual No Ok Que daño Que daño Que daño Que daño